¿Qué opina del subsidio en los combustibles que está sugiriendo hasta el gobierno? Pues mire, ya tienen implementados dos subsidios, ¿verdad? Primero, como mencionamos antes, el ahorro de los 10 lempiras en el tema del impuesto, ¿verdad?, del ACPB y luego la parte del descuento del diésel, ¿verdad?, sobre los aumentos del diésel. Entonces, hasta este momento, pues, son los que están implementados y están funcionando, ¿verdad? Ellos tendrán que evaluar si ellos consideran que tienen algo más que hacer o hasta cuándo los van a dejar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en otros países de la región que han hecho acciones similares a estas, han definido plazos. Han dicho, lo vamos a dejar vigente por tres meses o lo vamos a dejar vigente por dos meses. Entonces, ellos han puesto límites a estos valores, ¿verdad? Y han dicho, tanto por ciento del impuesto lo vamos a subsidiar y de esa manera lo han manejado. Entonces, eso, como le digo, son decisiones que el gobierno tiene que tomar a cómo manejarlo. ¡Gracias!